Coro Itapuense representará al país en E.U.U. El Coro, da capo gubernamental de Itapúa, fue seleccionado para participar de un gran festival de coros juveniles en los Estados Unidos, representando al Paraguay por primera vez. Foto, Tomás Bogado. Serón Facebook, Serón Twitter, Serón G, Serón LinkedIn, Serón E-mail, Serón Pinterest, Serón Tumblr, Serón WhatsApp, Serón SMS, Serón Facebook, Serón Twitter, Sería E-mail, Serón WhatsApp. El Coro, da capo gubernamental de Itapúa, fue seleccionado para participar de un gran festival de coros juveniles en los Estados Unidos, representando al Paraguay por primera vez. Se trata del primer coro a nivel nacional integrada solamente por niñas, en total 70 de entre 11 y 18 años, bajo la dirección de la profesora Vanessa Uts. El evento será en el mes de julio del próximo año, donde el coro se presentará con un repertorio netamente nacional, folclórico y música contemporánea. Encarnación, agencia regional. A través de una conferencia de prensa, la secretaria de Educación de la Gobernación de Itapúa, Cristina Madrazo, la profesora Vanessa Uts y algunas de las integrantes de, da capo coro gubernamental de Itapúa, dieron a conocer la noticia de que estarán representado al país en un evento internacional, donde por primera llegará un coro paraguayo. Manifestar el orgullo que sentimos por nuestro coro departamental, todavía un coro muy nuevo, con dos años de vida poder trascender de lo departamental a lo nacional y hoy a lo internacional, es una gran satisfacción para este gobierno departamental el haber invertido y apostado en la cultura y la formación de estas niñas, destacó Madrazo. Se trata del primer coro a nivel nacional integrada solamente por niñas, en total 70 de entre 11 y 18 años, bajo la dirección de la profesora Vanessa Uts. Foto, Tomás Bogado. El coro se preparó con todos los materiales para participar del concurso a nivel mundial con el objetivo de ingresar al Festival de Coros Juveniles en Estados Unidos. En el mes de junio fueron enviados todas las documentaciones y el miércoles último llegó el veredicto del jurado compuesto por cinco integrantes de renombre internacional. Tuvimos la noticia de haber quedado seleccionado, estamos muy contentos porque el trabajo fue enorme. Después de 20 años tenemos otra vez la alegría con un coro femenino, infanto juvenil representar al país para nosotros es abrir puertas, en Estados Unidos es la primera vez que un coro paraguayo se presenta, así que es una nueva oportunidad, y esto va a abrir muchas puertas para que otros coros puedan tener la posibilidad de presentarse y representar al país, explicó la profesora Uts. Agregó que el coro está integrado por 70 chicas, de los 58 formarán parte de la delegación que en total será de 70 personas incluyendo acompañantes. En la oportunidad presentará un repertorio netamente nacional folclórico teniendo en cuenta que es la categoría en la cual fue inscripto el coro, y también música contemporánea. En cuanto al resultado del jurado para ingresar a este festival, Uts manifestó que fue de 84,3% dentro de todos los coros participantes que fueron más de 120 coros del mundo, y hemos sido seleccionados entre los 14 grupos que van a estar participando. De esta actividad representando a su país, de América del Sur, países limítrofes que han formado parte de este festival años anteriores han sido Uruguay y Brasil, así que nos sentimos muy orgullosos de ser los primeros paraguayos en abrir estas puertas, señaló. Imputan a sujeto denunciado por 11 casos de abuso sexual en distintas ciudades Federer Barre a Paire y jugará ante Kirios en el US Open intervención del BC de Brasil Frena Fuerte. Caída del Real frente al dólar tras errores en caso Barakat, Corte Suprema dispuso una auditoría Boquerón, reciben más de 2 millones de litros de agua por sequía contenido externo patrocinado.